Compañeras, compañeros senadores, en los últimos meses hemos tomado decisiones trascendentales para transformar a nuestro país. El poder legislativo al que pertenecemos ha sido escenario de la aprobación de las grandes reformas que necesita México. Sin embargo, los retos por enfrentar todavía son muchos. Estoy seguro que la República transita por el camino correcto. No obstante, aún tenemos un grave pendiente con uno de los pilares económicos y sociales de México. Me refiero al campo. Este, el campo, en su más amplia dimensión, constituye el medio de vida para 22 millones de personas en México y el futuro alimentario para 120 millones de mexicanos. Un país no es autosuficiente ni puede aspirar a hacerlo si no produce lo que come. Del campo depende nuestra salud, nuestra economía, nuestra equidad y nuestra capacidad de autoalimentarnos. No podemos perder de vista al campo. Debemos considerarlo como una prioridad inmediata. Debemos asegurarnos de que vuelva a producir. Hay que remover la improductividad que reina y la muy disminuida competitividad que permea en un amplio sector, en una amplia parte de este sector, para sembrar de manera profunda las raíces y así pasar a la generación de riqueza e igualdad en nuestro campo. México será netamente rico y desarrollado cuando tenga asegurado el alimento de los mexicanos del presente y del mañana. Que el campo produzca no solo alimentos, que produzca bienestar. A eso acudo a esta tribuna. El campo mexicano atraviesa por un estado desolador. De acuerdo al Coneval, 16.7 millones de personas que habitan en zonas rurales padecen algún tipo de pobreza, de las cuales 11.5 millones se encuentran en pobreza moderada y 5.2 millones corresponden a una situación de pobreza extrema. Por ello, hoy propongo apuntalar al campo mexicano a través de la investigación tecnológica, a través de la innovación. Debemos poner al servicio de los productores mexicanos lo mejor de la ciencia y de la tecnología para hacer más productiva cada hectárea, para mejorar cada cosecha o raza de animales. Hoy, hoy en el mundo se produce el doble de alimentos que se generaban hace 50 años. Y esto, esto se hace en solo el 60% de la tierra del total que en aquella época se utilizaba. Esto quiere decir que la tecnología ya está rindiendo frutos en el campo. Por ello, señor presidente, propongo la creación de sistemas estatales de investigación y transferencia para el desarrollo rural sustentable, para articular la coordinación, concertación y vinculación de la Plataforma Científica para el Desarrollo Rural entre las diversas instituciones de los sectores público, social y privado en cada entidad. El propósito de esta iniciativa es llevar lo mejor de la tecnología al campo, es dar valor agregado a sus productos, es hacer más productiva cada hectárea sembrada. Dicho lo anterior, señor presidente, someto a la consideración de esta Honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto único. Se adiciona la fracción sexta al artículo quinto y se modifican los párrafos terceros del artículo 34 y único del artículo 38 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, para quedar como sigue, artículo quinto, artículo cinco, fracción sexta. Promover y establecer las instancias y los mecanismos de coordinación, vinculación y participación de la comunidad científica y académica, de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado, para la generación y formulación de políticas de promoción, difusión, desarrollo y aplicación de la ciencia, tecnología y la innovación, con un enfoque productivo de desarrollo rural sustentable. Artículo 34. El sistema tiene como objetivo promover, coordinar, vincular y concertar las acciones de la comunidad científica y académica, de las instituciones de educación superior, de los sectores público, social y privado, que promueven y realizan actividades de investigación científica, desarrollo tecnológico y validación, así como la transferencia de conocimientos en la rama agropecuaria, tendientes a la identificación y atención, tanto de los grandes problemas nacionales en la materia, como de las necesidades inmediatas de los productores y demás agentes de la sociedad rural, respecto de sus actividades agropecuarias. Artículo 38. El Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable en el marco de la federalización establecerá un sistema estatal de investigación y transferencia tecnológica para el desarrollo rural sustentable por cada entidad federativa, tomando en cuenta las diversas regiones del medio rural, procurando el uso óptimo y conservación de los recursos naturales, orientándose a la diversificación de la actividad productiva en el campo, incluida la no agrícola, elevando la productividad, rentabilidad, competitividad, ingreso y empleo de la población rural. Para lo anterior, el programa especial concurrente incluirá, en el presupuesto de egresos, las previsiones necesarias para el cumplimiento de los propósitos del sistema, incluido un fondo para el apoyo a la investigación transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, dentro de un plazo de 90 días contados a partir de la vigencia de este decreto, el Ejecutivo Federal publicará las modificaciones reglamentarias que correspondan. Solicito a la Mesa Directiva integrar el texto de mi iniciativa en el Diario de los Debates. Es cuanto. Muchas gracias, señor presidente.